Vamos a hablar de lo que realmente es importante, que es PAMI, que es un tema muy sensible, siempre muy sensible. Y nuestros mayores siempre... A mí me da la sensación, y esto es derecho viejo, que nos conocemos y que te puedo decir las cosas directamente, a mí me da la sensación de que nunca alcanza lo que se hace para nuestros mayores y que PAMI tiene muchísimas carencias. Entiendo que vos desde adentro lo ves desde otra manera y trabajás para que esto no sea así. A ver, lo que vos decís no deja de ser una realidad en el sentido de que los afiliados de PAMI es un grupo etario, digamos que tienen muchas demandas y muchas necesidades en torno a las prestaciones de salud y prestaciones sociales. No te olvides que PAMI es la única obra social, te diría una de las pocas, que también conjuntamente con los servicios de salud, brinda servicios sociales a sus afiliados, subsidios, contenciones, aportes, lleva adelante toda una red de centros de jubilados, digamos, con actividades recreativas y otras actividades de atención, digamos, al afiliado. Así que la verdad que en ese sentido debo decir que es mucho lo que abarca PAMI, y bueno, a veces es insuficiente a la cantidad de demandas, a la realidad a veces económica que nos lleva por delante, en donde nada alcanza tampoco desde lo monetario, es decir, arrancando con una jubilación mínima, a veces es muy poco lo que pueden hacer los jubilados y en ese sentido puedo empezar aportando un dato que no deja de ser importante. Ustedes, para que tengan una idea en promedio, PAMI con la cobertura de medicamentos a través de un amplio Bademecum que tiene y que ha incorporado últimamente 250 presentaciones de medicamentos más en este último mes, le reporta al afiliado en promedio 11.500 pesos de ahorro al mes, ¿sí? Sobre una jubilación que es mínima de 60.000 pesos, ¿sí? Estamos casi en el 20%, 20 y pico por ciento. Entonces, no deja de ser importante, faltan cosas para hacer, también la realidad de cada territorio nos marca una situación particular, ¿cierto? En lo que tiene que ver con las prestaciones de PAMI, ¿sí? Hoy en Sunchales podemos decir que nos encontramos quizás en una situación un poco endeble en la variedad y cantidad de prestadores médicos que tenemos, ¿sí? Y que hace a la realidad de cada territorio, ¿sí? Entonces, por ahí a veces desde la agencia nosotros estamos permanentemente, bueno, preocupados y ocupados en tratar de conseguir nuevos especialistas médicos, nuevos médicos de cabecera, tratar de realizar convenios con otros prestadores médicos, bueno, todo este tipo de acciones las realizamos, pero también hay algo que nos lleva a puesto que es la realidad, la realidad de la ciudad en donde no hay tantos profesionales o los profesionales que hay están ocupados. Entonces, bueno, ese sentido, eso nos juega en contra, pero bueno, eso no quiere decir que no dejemos de gestionar y hacer todo. Pero bueno, de alguna manera respondiendo a lo que vos decías, es así, siempre es insuficiente. Pero bueno, en eso estamos trabajando, para mejorar día a día las prestaciones a los afiliados. ¿Qué prestaciones se han mejorado hasta ahora? Bueno, a ver... ¿O cuáles son las novedades en realidad ahora? Las novedades, las novedades, bueno, una de las novedades que tenía para traerles es esto de la ampliación de la de MECU. No hace falta averiguar nada, hacer ninguna inscripción, nada. Simplemente esto es a modo informativo. ¿Por qué? Porque el afiliado se va a notificar, digamos, si un medicamento que antes lo tenía que pagar al 50% pasa al 100% cuando presente la receta en la farmacia, ¿sí? Y en el ticket, en vez de salirle que va a pagar el 50%, le sale bonificado al 100%, eso quiere decir que ya su medicamento se incorporó al nuevo BADMECU. ¿Sí? Con lo cual ahí no tienen que hacer absolutamente ningún trámite. Otra de las cuestiones importantes que quería traerles aquí, que realmente ha sido un tema muy candente en el último tiempo, ha sido, bueno, la lamentable, digamos, ausencia del doctor Oscar Zangali como médico de cabecera a raíz de un problema de salud que ha tenido. Bueno, hace un mes atrás estuvimos haciendo gestiones como para poder incorporar un médico que lo reemplace y es así como a principios de esta semana podemos ya dar el anuncio oficial que la doctora Melisa Sismondi, una joven zunchalense que estudió en Rosario y que luego volvió a su localidad, va a ser la reemplazante del doctor Zangali. ¿Sí? Esto es una novedad. A partir del día lunes ya está atendiendo en la clínica zunchales con la misma secretaria, nos vamos a manejar de la misma manera que antes. Entonces aquí es importante también decir que el afiliado, digamos, que es paciente del doctor Zangali no tiene que hacer absolutamente nada, ningún cambio, ningún trámite, nada. Queda como hasta ahora, puede ir a la clínica a sacar el turno con la doctora Sismondi como para poder realizar todas las atenciones ambulatorias que hacía habitualmente. Así que eso es una de las grandes novedades que tenemos porque realmente hace, en este último tiempo hemos tenido muchos problemas a raíz de la ausencia de Oscar por motivos de salud porque obviamente que se necesita, ¿no? Se necesita el médico de cabecera para... Sí, además, a ver, es lo que hablábamos al principio, es un grupo muy sensible. Tal cual. Es un grupo muy sensible. Contame un poquito al respecto de lo que es la vacunación antigripal, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo se manejó? Ya está... Esa es otra de las novedades. Ah, bien, no sabía, pero cuénteme, cuénteme. No, arranca, arrancó ya en realidad la campaña... ¿En los geriátricos ya está o no? Sí, en los geriátricos ya está, como siempre, son los que pican en punta en esto, digamos, y ahora ya llegó también a todo lo que es el sistema de farmacias adheridas de PAMI, de Ensunchales. ¿Está bien? Por lo tanto, acá el mensaje que hay que llevarle al afiliado es, no cambia absolutamente nada con respecto al año pasado, ¿sí? El afiliado que el año pasado iba, buscaba su vacuna, se la inoculaba en realidad en la farmacia, porque ahora se inocula en la farmacia, con su carnecito y con el DNI, tiene que volver a hacer exactamente lo mismo. Te diría que la mayoría de las farmacias hoy están con stock. Puede ser que momentáneamente alguna haya quedado sin, pero va a tener reposición seguramente, así que que los afiliados empiecen a ir a su farmacia de confianza, quizás, y si ahí no la tienen, o esperan unos días que repongan stock, o pueden ir a otras farmacias. No tienen, no quedan, digamos... ¿Se puede pasar por todas las farmacias o solamente alguna? No, son todas las farmacias, excepto la farmacia sindical, el resto de las farmacias trabajan con normalidad con el tema de vacunas, ¿sí? De la ciudad de Sunchales, ¿sí? Perfecto. Fernando, te consulto porque en los últimos días, creo que el último contacto que tuvimos fue por el tema telefónico de PAMI. Sí. ¿Siguen con el número de WhatsApp? ¿Se puede seguir escribiéndoles? Bueno, perfecto. ¿Es el mismo número? ¿Podemos ponerlo en pantalla o no? No, porque no lo tenemos más. Justamente esa era otra de las noticias que tenía para dar, esta no es tan buena. A partir del 6 de enero, por una política institucional de PAMI, nos cortaron el WhatsApp, ¿sí? Es el 418675 que teníamos antes, no lo tenemos más. A ver, quiero aclarar algo, digamos, no fue un capricho. Esta, digamos, esta vía de comunicación, yo la había incorporado a nuestra agencia en la etapa de pandemia, porque entendía que había que mantener una vía de comunicación con el afiliado y agilizar, y eso nos permitió agilizar mucho los trámites. A partir de que se empezaron a normalizar todas las atenciones en las agencias, bueno, de manera institucional, PAMI decidió, digamos, cortar lo que eran las redes sociales que estaban implementadas en pandemia y mantener las vías de comunicación habituales, que son los teléfonos fijos que nosotros tenemos, que en este caso tenemos uno solo, lo que es el 421-764, y la atención presencial. 421, lo podemos poner ahí en la pantalla para que quienes están mirando lo vean. 421-764. Y la atención presencial en la agencia. ¿Qué horarios tiene la agencia? Los horarios que nosotros tenemos de atención al público es de 8 a 12, ¿sí? Esos son los horarios que tenemos. Por supuesto que si hay alguna persona que por cuestiones laborales, la agencia en realidad está abierta de 7 a 14 horas, pero nosotros tenemos actividades administrativas que realizar antes y posterior, digamos, a la atención al público, y por eso tomamos ese horario de atención al público que es de 8 a 12, perdón. Eso no significa que una persona que por cuestiones laborales tenga que hacerlo, digamos, a las 7 de la mañana o a la 1 de la tarde, lo haga con total libertad que está en las puertas abiertas de la oficina. Fernando, ¿cuántas personas hay trabajando aquí para brindarle el servicio al afiliado de PAMI? Sí, nosotros tenemos 3 personas, o sea, la jefatura mía, más 2 personas, 2 auxiliares administrativos, ¿sí? Que además, una de ellas es un asistente social que se encarga de realizar todas las tareas de asistencia social, digamos, valga la redundancia, o sea, lo que son todos los servicios sociales de PAMI, no solamente de la agencia Sunchales, sino de todas las agencias que están al norte de la Ruta 34, ¿sí? O sea, que ella también tiene a su cargo hasta este pozo borrado, por decirlo de alguna manera. Y tenemos aproximadamente unos 4.500, 4.600 afiliados, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que la demanda y el trabajo es mucho y uno está permanentemente un poco abocado a poder ir agilizando los trámites de los afiliados. Por ejemplo, una de las últimas también modificaciones o novedades que hubo en PAMI a nivel nacional es una tendencia hacia una mayor digitalización de todos los trámites. Y cuando hablo de digitalización no quiero que se asusten los afiliados. Claro, no, le decía, le estaba esperando. ¿Cierto? Porque pareciera... La señora que es grande, el abuelo que está del otro lado escuchando. No, nos complican la vida. No, 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 para nada. Porque, por ejemplo... Hacéselo práctico el 1, 2, 3 pasos. Lo vamos a decir, lo vamos a decir muy práctico. Por ejemplo, ahora todo lo que son los pedidos de fisioterapia, cuando me refiero a los pedidos de fisioterapia son sillas de ruedas, andadores, camas ortopédicas, colchones antiescaras, bastones. Todo eso se llaman elementos de fisioterapia. Todo esto antes requería que el afiliado vaya a la agencia a buscar una planilla en blanco, la lleve a su médico de cabecera, el médico de cabecera la complete, se la entregue nuevamente al afiliado, lo lleve a PAMI y nosotros completemos el formulario. ¡Pobre gente! Ahora va al médico de cabecera, le dice necesito un andador, el médico de cabecera lo carga en un sistema, a nosotros ese pedido nos ingresa automáticamente y nosotros ahí hacemos la carga. Por lo tanto, el afiliado... ¿Cuánto lleva, por ejemplo? Bueno, la demora de los elementos de fisioterapia depende de qué elementos. Hoy tenemos una realidad a nivel macro, que es las restricciones en la importación a nivel general, que eso también está, de alguna manera, conspirando con las entregas, digamos, que nosotros estábamos haciendo cada tres meses en los elementos de fisiatría. Hoy los estamos demorando un poco más, cuatro, cinco, a veces seis meses. Eso, la verdad, que es un montón de tiempo. Nosotros ahí, lamentablemente, no tenemos mucha respuesta que darle desde la agencia porque no es un tema que manejemos nosotros. Esa es una política institucional de PAMI y es una realidad económica que hoy vive el país a nivel general. Es decir, las dificultades que tiene nuestro país para importar todo lo que sean los insumos. ¿Cuál es el paliativo para una persona que tiene que gestionar esto? Te lo pregunto porque me imagino que es una pregunta que te hacen todos o que te debe llegar el comentario. Mirá, como me demoraban tanto, agarré, hice esto. ¿Cuál es el paliativo? Claro, el paliativo es el alquiler a través de una institución que hoy funciona bárbaro, como es Alpi, en lo que tiene que ver con la profesión de estos insumos. Aquellas personas que también a veces cuentan con escasos recursos y que no lo pueden hacer, a veces también entiendo que el hospital o la municipalidad a través de su área de acción social también pueden hacer algunas gestiones como para conseguir algunos elementos. Pero, vuelvo a repetir, la responsabilidad es de PAMI, porque es una obra social y tiene que atender a sus afiliados. Es decir, no me estoy sacando el lazo de encima. Lo que estoy mencionando es una realidad que nosotros tenemos hoy a nivel país, no a nivel de agencia, y a nivel, digamos, macroeconómico. Sí, no es simplemente las dificultades para poder traer insumos para una empresa también existen. Está bien, al afiliado de PAMI no le importa. No le importa, no le debe importar. Es un problema de ustedes, no del afiliado. Lo tengo que mencionar porque es así. Y bueno, eso realmente es uno de los, quizás hoy los talones de Aquiles que tenemos, pero realmente nosotros, ¿cómo trabajamos en la agencia? Trabajamos de una manera muy coordinada como para poder también procurar que todos los elementos de fisioterapia que no se utilizan más puedan ser reciclados de alguna manera, o reutilizados. Entonces, nuestra agencia sirve de nexo para aquellos afiliados que ya no necesitan más un andador, que no necesitan más una silla rueda y que están en perfectas condiciones, que por favor no la dejen en su casa, o no la regalen, o no la donen, a menos que sea realmente a otra persona que la necesite, porque nosotros desde la agencia podemos reutilizarla, reubicarla. Entonces, de esa manera hemos logrado reducir los plazos de entrega significativamente para hacer una cadena. Pero, vuelvo a repetir, eso no quita que el problema siga subsistiendo. Me voy a retrotraer a cuando recién ingresaste a PAMI porque te lo tengo que preguntar. Se dio el cambio de prestador. El afiliado de PAMI terminó trabajando o terminó atendiéndose en la clínica Sunchales y me gustaría saber si volvieron a trabajar en la posibilidad de que haya dos prestadores, no porque sea mejor o porque sea peor o porque haya una variedad, sino para que el afiliado tenga el derecho que tenemos todos los argentinos, que nos dicen los políticos, el derecho a elegir. Tal cual. Es así. Vos lo mencionaste muy bien y no se ha dejado de trabajar nunca. Cuando vos decís, se ha retomado, no se dejó de gestionar nunca esa posibilidad. Es decir, a ver, quiero arrancar recordando algo. La decisión, digamos, de desvinculación fue del prestador. No fue un corte de servicios de PAMI de manera unilateral de PAMI o porque PAMI no le pagó. Los contratos se cumplieron hasta el último día, pero fue una decisión unilateral del prestador. Esto lo aclaré en aquel momento y lo vuelvo a aclarar ahora para que esto quede suficientemente claro. Obviamente que la realidad, a partir de la desvinculación de un prestador, digamos, de esa naturaleza, de esa magnitud, como es la clínica de 10 de septiembre, nos marcó, digamos, una situación muy complicada y muy comprometida porque, bueno, se tuvieron que absorber, digamos, aproximadamente 2.000 cápitas que estaban en la clínica de 10 de septiembre en la clínica Sunchales. Por lo tanto, por más buena voluntad y la posibilidad de que se puedan incorporar alguna infraestructura, bueno, siempre, a veces, se cuenta con algún tipo de cuello de botellas. Vuelvo a repetir, esto no conspira tampoco con la atención de primer nivel de la clínica ni tampoco lo que tiene que ver con la urgencia. Eso se ha cumplido siempre y se le ha dado prioridad y ningún afiliado se ha quedado sin la atención médica. Pero sí, hoy contar con un solo prestador en la ciudad de Sunchales considero que es poco. Y las gestiones nunca se han dejado de hacer. Sí puedo decir, por ejemplo, que se están encaminando muy bien las negociaciones y ya todos los trámites finales como para poder incorporar al Centro Oncológico de Salud como prestador de PAMI. Ese es un trámite que ha llevado ya mucho tiempo y que hoy está en su última instancia, en la instancia de auditoría, de auditoría por parte de PAMI. Cumplida esa instancia, el COS ya va a poder ser prestador de PAMI. Que esto quiere decir que las prestaciones oncológicas de Sunchales van a poder desarrollarse en Sunchales. Hoy todavía no lo tenemos porque no se firmó el convenio, pero entiendo que en poco tiempo se va a hacer. Esto también quizás nos pueda llegar a abrir una puerta como para poder incorporar después la clínica 10 de septiembre. Me gusta, me abre una ventanita así. Lo digo como una expresión de deseo. Por supuesto que esto depende de la predisposición y de la voluntad de los directivos de la clínica. Pero yo lo manifiesto y públicamente, porque no temo en decirlo, que a mí se me abre una expectativa nueva, digamos, de poder contar nuevamente con ellos porque para mí es un prestador también de excelente calidad. Y muy necesario. Y muy necesario, sobre todo, para la mejor atención de todos los afiliados. Esto no quiere decir que la clínica Sunchales no está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder atenderlo. Desde ya, y lo agradezco, porque al haber la salida, digamos, de un prestador y al quedar uno solo, obviamente que ese prestador ha tenido que duplicar sus esfuerzos para poder atender a toda esa cápita. Así que yo no estoy más que agradecido con la clínica Sunchales para poder haber aceptado la absorción de esas 2.000 cápitas. Pero obviamente que hoy la realidad de Sunchales nos marca que lo mejor sería contar con más prestadores. Gracias por venir. No, por favor. General, en general en la ciudad. Hacemos un panorama rápido, porque tenemos, la gente de la vida ya nos pisa los talones, tenemos 4 minutos y lo cierto es que me gustaría saber qué es lo que ves en la ciudad en este año electoral. Lo que veo en la ciudad es que hay una administración municipal que está totalmente agotada. Agotada ya, en realidad, ya creo que le sobraron 4 años, pero bueno, esta es una apreciación personal, pero creo que ya hoy ya llegó un límite. Realmente han hecho agua en muchísimas cuestiones, te diría, estratégicas de Sunchales, como el medio ambiente, infraestructura, cuestiones sociales que hacen a la calidad de vida de los sunchalenses y que no nos podemos permitir una ciudad como Sunchales, de la categoría y de la calidad de Sunchales, tener estas deficiencias. Eso como para poner, digamos, el diagnóstico que yo hago de la ciudad. Yendo para el futuro, yo creo que esto abre la posibilidad para que las fuerzas opositoras tengan una mayor chance, ¿sí? Ante un gobierno que entiendo yo, ante un gobierno del Ejecutivo que no fue para nada bueno, esto creo que abre las chances para las fuerzas opositoras para poder pelear una posibilidad de que se diversifique el consejo, que eso sería buenísimo, y que también se pueda, ¿por qué no? Tener un intendente, digamos, de otro colopo ligo que no sea el que hemos tenido en los últimos ocho años, ¿no? En ese sentido, y ahí largan todos, digamos, ahí después, obviamente, que hoy veo que todavía está en Sunchales el tema muy frío, y no se ven, no se vislumbran todavía candidatos, por lo menos de manera oficial, ¿no? Lanzados de manera oficial, oficialmente no. Sí, se barajan nombres, pero creo que hoy todos se encuentran con grandes chances, te diría, grandes chances de poder llegar al Ejecutivo Municipal. Bueno, y en ese sentido, obviamente, que todos, ya hablando más de lo local y lo autóctono, nosotros de la unidad básica, también, digamos, tenemos ese armado que tenemos que hacer, digamos, con candidatos propios, ¿sí? Como para ver un poco, bueno, qué nivel de competitividad tenemos. La verdad que no hemos tenido buenas performances desde el punto de vista de los resultados electorales en las últimas elecciones, eso no quiere decir que no hayamos tenido excelentes candidatos, pero bueno, los números son los que imperan y los que marcan la tendencia. Y en ese sentido, estamos trabajando como para poder revertir esa situación. Tenemos un grupo de trabajo muy consolidado y muy fortalecido, bueno, lo importante es ahora ponerle nombres a todo eso. Te hago una consulta, en principio vuelvo al tema PAMI porque me dicen, buen día, ¿se incorporó otro cardiólogo en la clínica Sunchales con la partida de la doctora Casina? Todavía no, estoy en tratativas para incorporar un nuevo cardiólogo que no va a ser en la clínica Sunchales, sino que va a trabajar de manera particular, digamos, a ver, cuando digo particular es para PAMI, pero no dentro de la clínica, ¿sí? pero bueno, estamos en tratativas porque la verdad que es una especialidad que es fundamental, fundamental, junto con la traumatología y la kinesiología, esas son actividades o especialidades que son cuellos de botella en PAMI y bueno, en ese sentido estamos trabajando para poder incorporar, incluso también para que la doctora Casina que hoy está atendiendo de manera externa, digamos, también tenga la posibilidad de ser prestadora, estamos en esas negociaciones. Hoy no hay cardiólogo en Sunchales de PAMI. Sí, sí, sí. ¿Quién atiende? El doctor Taralo. Ah, perfecto. Quería confirmar esto nada más. Pero uno solo. Bien, uno solo. Y como último, ¿te ves volviendo entonces al ruedo de la política? No descarto las posibilidades. La verdad que hoy lo de PAMI me absorbe mucho tiempo y la verdad que estoy muy abocado a esa actividad. Esta es una actividad que realmente te absorbe porque tenés que dedicarle mucho tiempo y mucho cariño a esto. Yo nunca descarto las posibilidades. Yo soy parte de un proyecto político y bueno, también dependerá un poco de las definiciones que se hagan dentro del grupo a nivel local y también dentro de lo que es el armado a nivel departamental y provincial. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Sunchales está informado por la radio de todos 93.7